¡Oh, yeah! Hola, mi nombre es Arturo Weglio, a.k.a. SciSelecta. Bueno, SciSelecta es el resultado de varios años de tránsito sobre músicas jamaiquinas y de Inglaterra, como ser el dub, el reggae, el dancehall, el dembow. Y en este caso también le aportamos el mumbatón. Y ese es el resultado que va a abordar esta sesión en las fiestas populares San Lorenzo 2018. Una sesión de dos horas a pura sabrosura para esos cuerpos de macarenas y macareños. Bueno, con mucha alegría y emoción quiero invitarlos e invitarlas viernes 10 de agosto en las puertas de Amor Voodoo a partir de las 8 de la tarde. SciSelecta, sesión en vivo, dos horas a pura sabrosura. ¡Bla! 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 ¡Bla!